Esta mañana a las 11 am, más o menos, llegaron un grupo de 20 personas, cargadores, acompañados por un notario, a dar fe de que yo tenía que ser desalojado, esto pese a que tengo todas mis rentas pagadas, esto pese a que tengo todavía contrato vigente, esto pese a que han interpuesto ellos juicios en mi contra chuecos por falsificar mi firma, lo cual me parece una estupidez, y por no pagar la renta, cuando todas las rentas están consignadas en el juzgado 42. El martes 20 de agosto fue el día en que a Carlos Acuña lo desalojaron de su departamento en el edificio Trevi. A pesar de tener dos amparos en trámite y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las negociaciones que tenía con los propietarios se convirtieron en palabra muerta. 30 personas más o menos, entre 20 y 30, empiezan a cargar todo, empiezan a acarrear todo hacia la calle, acompañadas por una abogada que es la abogada de Banca Mifel, bastante prepotente, diciendo que además iba a tener que pagar todos los daños y prejuicios a Banca Mifel por el daño que yo les había hecho. Lo que estamos viendo aquí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente, es bancos, empresas extranjeras, empresas que convierten las viviendas populares en capital líquido para financiar a nivel internacional, apoderándose de nuestras ciudades, de los edificios de vivienda y expulsándonos de la periferia y encareciendo la vida de la ciudad. Carlos Acuña, junto con otros vecinos del Centro Histórico, se han unido a la lucha de sus espacios de vivienda. Así se creó la plataforma 06000, Observatorio Ciudadano, que ha registrado cerca de 3.200 desalojos de predios al año. Carlos está junto con nosotros y otros seis vecinos, más en un juicio en común, solicitándole a los dueños que nos respeten el derecho del tanto, para que nos puedan vender las propiedades que hemos estado rentando en el caso del Tredi por 65 años. Pues es un golpe durísimo, porque Carlos, aparte de ser amigo y vecino, es nuestro estandarte. Él nos motivó a todos de que lucháramos por nuestros derechos, de que nos uniéramos, de que eso es importante, la unión entre vecinos con un mismo fin. Nosotros no queremos que nos regalen nada, queremos luchar por nuestros derechos y es lo que estamos peleando. Aún nosotros, como el restaurante de Trevi, como la cafetería de Trevi, no hemos recibido ningún tipo de amenaza de desalojo aún. Pero yo creo que van por ahí, empezaron con Carlos, como comentabas, es nuestro estandarte aquí en esta lucha y seguramente no van a parar. Nosotros somos vecinos con Arraigo, con estima a esta zona. Hemos vivido y crecido y trabajado aquí durante años, mis tíos, durante décadas. Entonces no se vale que por la voracidad de las inmobiliarias que quieren hacer proyectos que no aportan nada para la comunidad, vecinos como nosotros que tenemos, como te decía, Arraigo y cariño a la zona, pues nos dejemos de vivir y trabajar aquí. En el edificio aún hay personas mayores viviendo, pero también hay varios trabajadores que entraron a derrumbar paredes. Entre ruidos y pequeños movimientos del edificio es que han intentado desgastar y amedrentar a los vecinos para que abandonen el predio. Ante esto, Carlos Acuña decidió tomar la calle, no ceder ante lo que han llamado el tsunami inmobiliario. ¡Suscríbete al canal!